¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, las mejores jugadas de suscriptores. Vamos a ver de lo que habéis sido capaces esta semana y si habéis subido el nivel de la semana pasada, que es realmente difícil, pero yo confío en vosotros. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver vuestras jugadas. ¡Las go! Y antes de empezar a ver las jugadas, os enseño en pantalla cómo podéis enviar vuestros clips para que salgan en el canal, enviarlos a ese correo que aparece en pantalla y además seguir los pasos que aparecen en la imagen. Así que dicho esto, vamos a ver vuestras jugadas, que tengo un montonazo de ganas. Bueno, aquí tenemos una que atraviesa. Digo, se hace el transfer. ¡Atención! ¡What! ¿Y ese 360 de repente? ¡Buen, buen, buen clip! Atrevido cuanto menos. Aquí tenemos el Warband de caché, que el otro día vimos un... ¡What! Iba a decirte que habíamos visto un Warband doble a la vez y se hace dos Warbands seguidos. O sea, se ha superado mi clip, ¿eh? Ha superado mi clip. ¡Qué cabrón! Uno para tres, se le está solo... ¡Uh! ¡Nico, Nico, Nico! ¡Ah, boludo! Ah, que se sacó. Y también el clip. ¡Uf! Bueno, han dejado 50, ¿eh? ¡Oh! ¡Joder! ¿Cómo me alejáis la USP, no? ¿Esta semana? Tiene la Emolia Ninja... Eso también lo odio yo. A veces me trabo mazo. ¡Pedrito! Demasiada buena puntería. He visto ahí, ¿eh? ¡Uh! Se pusieron todos en filita para hacerse ese 4K. Hay que meter las balas, ¿eh? Voy a matar primero, el segundo... ¡Nadie mira a Sandwich! ¡Nadie mira a Sandwich! Muy buen aceite. ¿El C-Mone 1 para 4? No sé de qué estaba solo. A ver. A ver, primero, Chris. Yo normalmente nunca me pongo a la izquierda de ventana, pero aquí vemos que le está funcionando Chris, pero de putísima madre. El último está en rata... Ah, no, que está en corta, perdona. Pensaba que estaba en rata, estaba disparando a alguien. Vale, se hace el Ace. Vale, mata el primero. ¡Le re...! ¡Ha sido colateral! ¡Ha sido puto colateral a Deagle! ¡Uf! ¡Esta semana es fuerte, eh! ¡Esta semana es fuerte! Y se hace el 3K. ¡Y! 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 ¡El cuarto! Vale, digo, le queda otro. A ver, se hace el de Hesot. El terrorista ese ahí corriendo como loco. Este también. Y el último. Suricato. Atención. La bomba plantada para él. Lo está haciendo muy bien, eh. Ahora le ha metido el humo, pero él muy inteligente con la Glock. Es un 1 para 5 y está con el bote. No sé si tiene chaleco. Es la única duda que tengo. Atención al puto flick que le ha metido. Pues Walvan, la ha dejado reventadito. Vale. Vamos a ir a juancar. ¡Uh! No, 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 no. ¿Doble? Espérate. ¡Ah, vale! Vale, vale, vale. Creía. Creía que había matado a dos tíos con la flash. Y estoy diciendo. Es la primera vez que lo he visto en mi vida. Me ha asustado, eh. Me ha asustado por un momento, digo. No, 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 no. Vale, va a explotar la bomba. Noscop. Venga, un Noscop al otro. Al DCT, un Noscop. Bien guardada, bien guardada. Colateral para empezar. Se hace al tercero. El cuarto no quiere salir. Está cagadito, pero va a estar en ratas. Ahí lo tenemos. Y no sé si va a tener un quinto. Ahí con los aiperes. Pepe sabe. Pepe sabe. Muy bien, Pepo. Se llama Pepe Pepo. Sí. Se hace al segundo. Fue el flick. Ese ha sido una puta brutalidad. No quiere entrar nadie más. Pepe lo tiene controlado. Le queda uno. Él lo sabe. Hubiera quedado mejor si no hubiera fallado ninguna bala. Pero ni tan mal, eh. Tú te lo has hecho toda la defensa. Y volvemos con la USP. Vamos a hacer el de side. Y el quinto que le tiene en forlif. Muy buena, vale. Muy buena. Ha fallado muy, muy poquito. Me molan los clips que tenéis con las cámaras, eh. Porque así veo vuestras reacciones. ¿Vale? Están todos en T. Porque la ronda ya ha pasado hace tiempo, eh. ¡Uh! ¡Uh! Yo creo que ese colate era más random que he visto en la zona de coche. Bueno, en la antigua zona de coche. Así que nada, chicos y chicas. Ha empezado muy bien el vídeo. Creo que al final ha bajado un poquito el nivel. Pero ni tan mal. Yo creo que la semana ha estado... Ha estado decente. Podemos decir que la semana que viene voy a lo mejor subir un poquito el nivel. Así que ya sabéis cómo participar. Como digo, la semana que viene quiero clipazos para que todo el mundo sepa dónde están los mejores suscriptores de CSGO. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que hayáis disfrutado un montón. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!